Largana en el clásico Estrellas Cuyanas. Asoma al frente rápidamente, por eso andrapita el 5, Sallarinda. Saca tres cuerpos de ventaja sobre el 1, One with the win. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 6, siempre vasco. Abierto lo viene haciendo el participante número 8, Personal Loan. Han descontado ya los primeros metros a prueba con el 5, Sallarinda como puntera. Acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, Everjony. En la tercera ubicación queda el 1, One with the win. Desde el fondo avanzan juntos el 8, Personal Loan. Parido este lo viene haciendo el 8, Vigilante. Van a enfrentar después del marcatorio de los 700 metros con el 5, Sallarinda como puntera. Acciona con medio cuerpo en Taxol 3, Everjony. En la tercera ubicación queda el 1, One with the win. Por dentro avanza el 7, Manuela. Ni los participantes de esta carrera hacen su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros en el disco, el 5, Sallarinda como puntera. Acciona con ventaja sobre el 7, Manuela. En la tercera ubicación queda el 1, One with the win. Entre Amolos, el 3, Everjony. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. El 5, Sallarinda como puntera. Acciona con tres cuartos de cuerpo en Taxol 7, Manuela. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. De punta a punta se impone el 5, Sallarinda. Cuerpo de ventaja sobre el 7, Manuela. Y cruzaron el disco.